El video de Big Ligas destruyendo unos papeles y anunciando que se viene una historia nueva. A veces hay que destruir un poco de historia para crear nueva. Recientemente, desde la cuenta oficial de la productora liderada por Christoman y Obi on the Drums, se difundió el particular video que no pasó desapercibido para los miles de fanáticos, dado que en las imágenes divulgadas se lo podía observar a Daniel Oviedo, rompiendo lo que se presumía era un contrato en una máquina trituradora de papeles. Asimismo, fue el propio Christian Salazar, quien emitió una serie de declaraciones en el video en cuestión, sosteniendo que en algunas ocasiones había que eliminar parte de la historia para empezar una nueva, siendo que agregó un mensaje de texto en la story que decía lo siguiente. Se viene nueva historia. Las especulaciones vinculadas al peculiar posteo no tardaron en llegar, y lo cierto es que varios usuarios de las redes sociales sostenían que el mensaje de Big Ligas podría estar directamente ligado a la situación contractual con Paulo Londra, con quien habían tenido un conflicto judicial que se extendió durante casi dos años, y que en ese periodo de tiempo se rompió el trato, derivando en que no saquen nuevas canciones durante todo este tiempo. Sin embargo, el pasado 10 de noviembre, se supo que finalmente ambas partes habían llegado a un acuerdo extrajudicial, poniéndole un punto a juicio. Es por esto que si bien no se conocieron los detalles del acuerdo convenido entre Paulo Londra y Big Ligas, se especuló con que el video apuntado podría tener que ver con el cantante cordobés, y con una proyección a futuro en la escena musical, teniendo en cuenta que el 24 de noviembre, Obvio on the Drums había anunciado lo siguiente. Viene mucha música. Siendo que en su Instagram también había hecho un comentario alusivo al respecto. Prefiero crear y que me critiquen a no crear nada y andar criticando a los demás. Más música en camino. En tanto que Paulo, cercano a esas fechas, encontrándose aún en Miami, lugar en donde se había llevado adelante el juicio, en el cual él habría participado, llegando al acuerdo mencionado, también había hecho un comentario refiriéndose a su padre, pero que marcaba que tenía que prepararse, generando una presunción de que tenía que ver con su carrera artística. De todas maneras, habrá que esperar para tener mayores novedades al respecto, en lo que también es la espera de la vuelta de Paulo Londra a la música, ya que nos saca nuevos temas desde el año 2019.